Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video, en el cual te traigo una noticia que te puede interesar si quieres aprender de temas de programación, marketing, big data, productividad, etc. Antes de iniciar te invitamos a suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más preámbulos, comencemos. En los tiempos que estamos viviendo, la educación online se ha vuelto parte fundamental de nuestra vida cotidiana, además de que es muy importante siempre estar actualizado, ya sea que seas programador o estés en el área de marketing, diseño o inclusive estés emprendiendo algo. Pues te tengo una buena noticia, Platzi anunció su evento denominado Platzi Day, el cual se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre y durante los cuales podrás tener acceso a los más de 600 cursos que ofrece la plataforma, en áreas tales como programación, marketing, negocios, diseño, inglés o emprendimiento. Lo único que tienes que hacer para acceder a estos cursos es registrarte en platzi.com e ingresar los días 30 y 31 de octubre. En mi opinión Platzi es una de las mejores plataformas de aprendizaje, debido a que los cursos que ofrecen me parecen muy buenos. Pero no no me creas a mí y averígualo por ti mismo. Recuerda ingresar a platzi.com, registrarte para que en el Platzi Day solo te preocupes por aprender. Con eso terminamos este video, si te gustó dale like y compártelo, eso nos puede ayudar bastante para seguir generando más contenido. Me despido, mi nombre es Joaquín Echeverría, nos vemos en el siguiente video.